hola hola mis amigos en el día de hoy estaré haciendo un vídeo diferente a los demás voy a compartir un poco con mis vecinos para que vean cómo nosotros interactuamos durante la semana ok yo primero lo primero que hago es leer sus comentarios y ver qué necesitan les pregunto a ver aquí está la ganadora de las herramientas del mes de julio se hace llamar quiero visitar las granjas él me está preguntando si voy a grabar vamos a ver la granja de franche para que vean qué linda mira está pidiendo ayuda yo a mis vecinos le doy lo que sea veo si está vendiendo algo que a mí me interesa y lo compro todavía no ha abierto este chico está empezando tiene su piscina a ver qué dice dice que si estoy grabando le voy a decir que estoy visitando su gran vamos a ver me falta que me llenen una cajita para el barco y vamos a visitar otras granjas vamos a ver vamos a ver la granja de Sergio mi compañero está pidiendo ayuda vamos a ver ayudarle aquí eso es lo primero que yo hago miro a ver si esa persona está pidiendo ayuda y después miro a ver si tiene algo en venta y doy una vueltica por su granja a ver si hay un cofrecito con diamantitos ven aquí hay otro pero hay que pagar no a ver qué me dicen tienen pan de maíz tendrá para el barco nadie tiene no lo siento dice ok ven le voy a dar 4K ok deja ver tienen pan de maíz ven vamos a ponerle pan de maíz voy ayudando y voy mirando lo que ellos necesitan también vamos a ponerle 4 no sé cuánto él necesita déjame avisarle dice que cuánto va a durar mi video ok vamos a visitar otro ya visité a Sergio vamos a Lita mira que linda es su casita yo no estaba muy activa cuando dieron esta decoración de corazón la perdí vamos a ver si tiene alguna algún cofrecito algún cofrecito perdón que me emociono mucho y me equivoco de palabra pero todo bien vamos a ver qué dice ok ya vimos a Lita ya compro el pan vamos a ver saludos para Franchi Franchi 09 saludos para Stich palomitas de miel ven saludos para todos los que están conectados ahora mismo Lala vamos a ponerle palomitas de miel a ver deja ver cuántos tengo no tengo muchas no creo con esto de tener producción hecha me olvido de de hacer otras cosas voy a ponerle dos porque no me puedo hacer nada a ver y vamos a ver si puedo recoger tela porque al parecer nadie me puede ayudar en mi gran en mi en mi vecindario mucha gente me han preguntado para entrar al vecindario ahora mismo esta capacidad pero todas las semanas las personas que no cumplen yo las saco porque en realidad necesitamos gente que quede en el 100% ok porque aquí yo gasto mi diamante haciendo mis tareas vamos a ver aquí ven como pueden ver así quedó el tablero yo traté de hacer a última hora mi tarea 10 número 10 para adelantar y con todo eso no cogimos ni el tercer lugar nos quedamos en cuarto lugar miren las personas y dos personas que saqué que no cumplieron pero lo siento mucho hay muchas personas nuevas vamos a visitar la granja de Yaya a ver a ver miren la granja de Yaya que linda miren su casita vamos a ver si hay algún cofrecito por ahí escondido a ver por aquí vamos a poder por acá a ver que dice ella quiere memerales de que o material para que quiera material vamos a ver material de mina a ver que tengo por aquí material de mina vamos a ponerle 5 no sé qué cantidad si no me ponen la cantidad no sé dice que cuándo voy a subir el video mañana en la mañana ok ahora que estamos aquí vamos a ir a mi pueblo a ver porque ella casi me traen el nuevo integrante de mi santuario vamos a ver que falta solo uno oh my god yo quiero firmar eso para que ustedes vean para disfrutar con ustedes la alegría yo quiero ese que me falta la zona oscura de la pesca que es la zona oscura será la que que no está la que no está abierta dice vamos a ver que cofrecito hay por aquí a veces me dan pedacitos de pedacitos para completar los animalitos déjame recoger gente a ver uno más ok vamos ahora a ver que me piden esta gente a meterlo en la casita para darles eso lo voy a hacer después vamos que de eso se trata mi video darle un tour por las granjas de mi vecino dos paneles de madera y dos martillos dos paneles de madera ay señor vengan caballeros franchi que vengan yo odio cuando pongo algo a la venta y no lo compran por eso no lo pongo en el mínimo porque se lo llevan odio cuando me dejan las cosas ahí puestas y no la compran el vino a ver que hay de bueno por aquí ayudando siempre acuérdense que mientras más ayudan más cofrecitos te dan y también te dan tiquecito vamos a ver no encuentro no encuentro donde está pidiendo a veces lo esconden lo esconden por aquí bueno se me acaba el tiempo dice no puedo recoger nada todo el mundo está en lo mismo nadie tiene espacio vamos al lado de pesca aquí yo tampoco tengo espacio vamos a poner a hacer más cosas de esto recoger aquí recoger por acá y ponerlas a para que está ready para mañana el derbi ok vamos a ver para poder recoger son 6 de cada uno que pongo y el otro área perdón la pongo de pesca la cojo para pescar que rico estoy aquí relajada no se olviden de comentarme en todos mis videos que quieren participar en las herramientas gratis del mes de agosto para poder para poder para poder para poder añadir a la lista de de participantes ok y le deseo mucha suerte a todos así que vamos a ir a visitar otra persona vamos a la granja de animales esta persona entró nueva esta semana espero que haga bien en el derbi miren que bonita su casita esta casita es hermosa vamos a ver aquí no hay más nada vamos a ver otra Ali Ali si lleva tiempo conmigo aquí en el vecindario así déjame ver a ver victorino mi colíder que me ayuda mucho siempre déjame ver aquí a ver que me piden me diré que no ay me encanta mi casita rosadita a ver no vamos a darle que si cambié mi camionetica como vieron en mi video anterior dice que está nervioso Franchi yo no tienes por qué estar nervioso porque yo estoy tratando de que vean como yo interactúo con la gente de mi vecindario trato de ayudarlos a todos pero también quiero jugar un poquito para que ustedes vean como yo hago más o menos todo cuál es mi rutina yo voy cortando los árboles secos para plantar para mañana déjame ver que quiere que quiere por lo de cereza por lo de cereza recuerde recuerde que es importante repartir las camionetas porque te da monedas y te da xp también dice que quiere polo de cereza a ver si tengo este franchi es mi favorito él es muy activo a pesar de que tiene un nivel bien bajo solo tengo tres es que no tengo solo tres no nos puedo dar yo a mí no puedo quedarme sin nada porque apenas miren como tengo esto tengo que poner a hacer déjame llenar esto aquí a ver para poner a hacer no tengo ni sumo me quedé ok mis amigos aquí estoy todavía voy a ver le voy a dar un vamos a recortar aquí es que quiero agrandar y solo me faltan cuatro tablitas que no aparecen miren me faltan cuatro tablitas ok uno si porque no puedo dar lo que tengo hello ok déjame buscar aquí ok ya vamos rápido déjame ir mirando ya ustedes saben señores suscríbanse a mi canal le tengo tantas cosas preparadas para todos ustedes que no se imaginan poquito a poco lo voy a ir firmando porque no quiero hacer el video tan largo estoy preparando muchas cosas nuevas en el canal así que suscríbanse para que le salga automático cuando yo suba y pongan la campanita para que le anuncie cuando salga el video también denle al dedito para arriba que es muy importante y compartan el video en sus redes sociales ok que eso es muy importante también vamos a ver y las ranitas aquí estoy esperando hacer el video de decoración para para encerrar las ranitas y quitarles la charquita como les mencioné en mi video que no se le puede dar acceso a la playa porque se nos van ok y preparando maquina para el derbi todo lo tengo abarrotado no puedo recoger nada solo cuando vaya vaciando y recogiendo como les enseñé vamos a ir echando aquí a ver aquí irle dando de comer a mis animalillos bueno mis amigos esto era todo por el día de hoy espero les guste mi video los quiero a todos este video lo hago con mucho amor desde el fondo de mi corazón para todos ustedes que aman este juego igual que yo de heyday ok cuídense mucho y hasta mi próximo video chao